En plena pandemia, el paseo marítimo de Copacabana está repleto de ancianos avispados. Algunos caminan, otros pedalean y más de uno se atreve a correr. Mire usted, yo pasé por una cirugía de revascularización cardíaca. Por eso preciso mantener mi sangre circulando. Quedarme dentro de casa puede ser un problema muy grande. Entonces prefiero arriesgarme a caminar durante dos horas por día y no quedar trancado a arriesgarme a padecer otros males. En el barrio más longevo de Brasil, esos atletas de cabello plateado se resisten a cambiar de costumbres. Los ancianos de Copacabana son en su gran mayoría ancianos de clase media alta. Por esta razón están bien alimentados, bien tratados y cuentan con un acompañamiento médico más eficiente. En muchos casos, la rebeldía de esos ancianos responde a una necesidad. Sergio trabaja como taxista desde hace más de tres décadas. A sus 61 años, no puede permitirse el lujo de quedarse en casa. Si no salgo para trabajar, ¿cómo voy a pagar mis cuentas y de qué voy a comer? ¿Cómo mantengo mi familia si no trabajo? Las personas tienen que quedarse en casa, pero nosotros que somos prestadores de servicio no podemos hacerlo. Otros, como Eugenia, no tienen a quien les haga la compra. ¿No puede pedir que les lleven la compra a su casa? No estoy acostumbrada, los ancianos somos así. En este supermercado popular vemos a muchos ancianos en la fila. ¿No hay nadie que puede hacerle la compra? No, vivo solo. Aproveché que iba al banco para hacer esta pequeña compra. Yo no habría salido solo para eso. Río de Janeiro vive una cuarentena parcial en la que solo se quede en casa quien puede. En la segunda ciudad con más contagios del país, hasta las estatuas intentan protegerse del virus más temido.